Ahora vamos a preparar lengua a la vinagreta Para esto vamos a necesitar los ingredientes que están mirando en este momento La lista completa también la pueden encontrar abajo de este video Bueno, primero vamos a hablar de las alcaparras Las alcaparras, vamos a usar las alcaparras pequeñas, las chicas Pero si no pueden encontrar de este tipo de alcaparras, entonces usamos las otras Pero como son más grandes, hay que cortarlas en cuatro pedazos Como ven en este momento, cada una Bueno, a la lengua hay que lavarlas muy bien antes de ponerlas en la olla En la olla usamos una olla bien profunda que lleve bastante agua Hay que dejarla hervir por lo menos dos o tres horas hasta que queden bien tiernas las lenguas A esto le podemos agregar, si ustedes quieren, unas hojas de laurel Y cada tanto le vamos agregando agua porque el agua se va consumiendo Ahora agarramos otro recipiente, ponemos los huevos duros El perejil, todo tiene que estar muy bien picado El ajo, aconsejaría que si tienen una máquina de picar, que lo hagan en la máquina Todos los ingredientes, menos las alcaparras, que no hace falta que las piquen en la máquina Ahora agregamos, estamos agregando el ají rojo Que vendría a ser el morrón Y las aceitunas negras Las alcaparras Y a esto le agregamos una taza y cuarto de aceite También le agregamos una taza de vinagre blanco Y dos cucharaditas de sal Mezclamos todos los ingredientes bien mezclados Estos van a ser los ingredientes que vamos a poner por encima de la lengua Una vez que sacamos la lengua Del agua hirviendo Probamos nuevamente si está tierna con un cuchillo Y luego mientras está en caliente Le vamos a sacar la piel A la lengua No se puede hacer esto en frío Porque cuesta mucho trabajo En caliente es sumamente fácil Lo único que hay que tener cuidado De no quemarse cuando hacen estas cosas Le sacamos bien la piel Luego le sacamos estas partes que no aparecen muy bien En la lengua Que por lo general son pedazos de carne negra Probablemente sean buenos Pero yo siempre se los saco Ahí está De esta manera está bien Luego procedemos a cortar la lengua Esto se puede hacer mientras está frío Aconsejaría que lo hiciera cuando está frío Lo estoy haciendo yo en caliente Y tiene que ser un cuchillo bien filoso Este cuchillo que estoy usando parece que no es muy filoso Y lo ideal para este tipo de cosas Es un cuchillo eléctrico Que da un corte más Un corte mejor Ahora la parte de adelante de la lengua La cortamos de esta manera Como están mirando ahora Si usan cuchillo eléctrico Por favor No pongan las manos en la lengua Cuando lo están cortando Porque se puede fácilmente cortar un dedo Se usa el cuchillo eléctrico Una mano y una pinza en la otra Con la otra Ahora en un recipiente Que no sea de aluminio Porque el recipiente de aluminio Para estas cosas no es bueno Porque pueden poner La carne y eso Se puede poner mal Entonces ponemos una capa De los condimentos que preparamos Y luego una capa de lengua Luego ponemos los condimentos nuevamente por encima Una capa Que quede bien repartido por todos lados Y procedemos a poner otra capa de lengua por encima Tratamos de pegar De acercar De poner junto a la lengua Lo más que podamos De juntarla lo más que podamos Y luego le ponemos La capa final Es decir Le ponemos el resto de los condimentos Que nos quedó Los cubrimos bien Y una vez que terminamos con eso Lo dejamos reposando En el refrigerador La heladera Hasta el otro día Para que la lengua Tome los gustos De todos los condimentos Esto es muy importante Que tiene que reposar Al otro día Ya está listo para servir Lengua a la vinagreta Espero que les guste Por más recetas Visiten TiosCooking.com Gracias